Música ¿Por qué me dejaste gritar? ¿Por qué me abandonaste? Ahora yo voy a bailar, ahora yo voy a gozar, ay que bueno va, Julita, oye lo que bueno está, ay Julita, 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 ay Julita. Ay Julita, 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 ay Julita Y después no vengas a pedir amor, porque yo le voy para el marañón Que no navegue por mares tan profundos, que mi hijo no salga un vagabundo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Pero que no se pierda no, que no se pierda no Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano, para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no No se pierda no, que no se pierda no Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Ay las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi china te estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando y yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Acilando mis penas al viento Y expreso lo que yo riento Y yo te sigo adorando 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 No le dejes por el pecho, no No le dejes por la macana en tierra No le dejes por el pecho, no Oye, por el pecho, no, por el pecho No le dejes por el pecho, no Si uno tiene pistola, busca tu caña No le dejes por el pecho, no No le dejes por el pecho, por el pecho No le dejes por el pecho, no Si uno tiene pistola, busca tu caña No le dejes por el pecho, no No le dejes por el pecho, no, por el pecho, no No le dejes por el pecho, no No le dejes por el pecho, no No le dejes por el pecho, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!